hola rulo cómo estás ya que así y casi bueno vamos a darle un repaso en general a los grupos funcionales no vamos a empezar de ceros porque tú ya me entiendes más o menos de lo que estamos hablando entonces nos vamos a ir muy rápido para que podamos enfocarnos en lo que nos preocupa bueno a ver esto es importante que lo repasemos no se te debe de olvidar y no lo debes de confundir que la química orgánica es la química de los compuestos del carbono que es su símbolo es una c su número de protones y de electrones o sea si el número atómico es el número 6 pero es muy importante que de esos 6 electrones que tiene solamente 4 son los electrones que van a participar en las reacciones químicas por lo tanto se dice que tiene una valencia de 4 que es un compuesto tetravalente si tú me vas a indicar en específico que necesitas que te atoras yo ahorita le voy a dar a todo así de una manera muy general habíamos platicado que los enlaces carbono carbono es lo que genera que se hagan cadenas muy largas y que puede presentarse con enlaces en su mayoría sencillos o de dobles o triples y que eso les va a dar una geometría a las moléculas que puede ser tetragonal diagonal o lineal si los tipos de cadena si son de cadena abierta o de cadena cerrada y la cadena abierta es lineal pocas veces nos vamos a encontrar un compuesto que sea meramente lineal casi todos van a estar ramificados y muy combinados verdad habíamos dicho que también este están viendo lo que son los isómeros que son los que tienen la misma fórmula molecular es decir la misma fórmula chiquita pero diferente estructura acuérdate que en esto siempre te van a dar dos ejemplos al mismo tiempo para que tú los compares y digas si son isómeros es decir si tienen la misma cantidad de compuestos pero acomodo diferente si son diferentes en que en cuanto a la posición de sus ramificaciones o de sus grupos funcionales o de sus grupos funcionales si casi siempre te van a dar para que compares o ya sabemos te van a dar para que tú escribas entonces tienes que escribir dos cosas que sean de la misma fórmula molecular o sea que tengan lo mismo pero que en su acomodo sean diferentes esos son los isómeros así bueno habíamos dicho que los compuestos del carbono se van a combinar con otros elementos y que esto nos va a dar origen a unos compuestos que conocemos como hidrocarburos que no te vayas a confundir con hidrato de carbonos o carbohidratos porque sería así como que un sape si me los confundes acuérdate aquí esto a mí se me figura como calzones son son los principales compuestos que participan carbono hidrógeno oxígeno nitrógeno bueno pues también tenemos al fósforo y al azufre te los pueden poner en diferente orden pero trata de ubicar estas estas letras y vas a conocer cuáles son los que se combinan más con el carbono para dar origen a diferentes compuestos y que dependiendo de esta combinación de compuestos van a darnos diferentes grupos si se mezclan ellos solos carbono con hidrógeno nada más y se mezclan con el oxígeno o si se mezclan con el nitrógeno si espero que esto hasta aquí vayamos bien estos grupos funcionales acuérdate que también habíamos dicho que estos que rayamos son los que el maestro te está dando algunos vienen en el libro pero el maestro no te los dio entonces ahí por favor tú revisa si nosotros no cubrimos alguno pero el maestro sí si nosotros dimos alguno de más bueno pues lo dejamos a un lado pero si te falta alguno dímelo para retomarlo por ejemplo no vimos amidas y no vimos nitrilos si tú estás viendo alguno de esos me lo dices para retomar bueno antes de empezar a ver cada grupo y de irnos en orden estos grupos funcionales se van a acomodar de manera de importancia si cuáles son más importantes y cuáles son menos importantes no que sean importantes o no sino se les llama prioridad sí y tenemos la lista de más a menos cuáles son los más importantes entonces para aprenderlos empezamos de los menos importantes a los más importantes pero ahorita se supone que tú ya me entiendes cuando estamos hablando de grupos funcionales y de orden de importancia te acuerdas que ya casi al último hicimos una hojita donde mencionábamos el orden de importancia bueno ahorita sale si no te voy a mandar esta igual aquí hay grupos funcionales que no vimos los quitamos aquí están los que vis los que viste hay unos que vienen en tu libro pero tú no me los mencionaste y el maestro tampoco que son estos aminas y éteres estos no los borro porque qué tal si sí qué tal si nada más nos equivocamos nosotros entonces porfas revísame si necesitas pues ahí los dejamos y los integrados y si no bueno pues ya quedan borrados también ahí son un chorro un chorro de papelitos para que no te me hagas bolas bueno aquí están los grupos funcionales en orden de importancia si de los más importantes al menos importante ya no vamos a repasar qué es cada uno porque eso es de una manera sencilla que tú ya más o menos lo tienes ok a ver grupos funcionales listo empezamos con los alcanos acá están alcanos enlace sencillo carbono carbono su terminación para nombrarlos es como el nombre te lo indica terminación ano y cuando están como radical o sea como ramificación la terminación es il si acuérdate que habíamos dicho que son hidrocarburos saturados hay una fórmula para que los calcules aquí si el maestro te la pregunta te la tienes que aprender y si no bueno pues te va a tocar contar uno por uno cuántos hay de cada cosa acuérdate que esta tabla es importante que te la aprendas si tiene uno como se llama metano si tiene dos carbonos como se llama etano 3 propano 4 butano 5 pentano 6 hexano 7 octano 8 octano 9 nonano y 10 decano las fórmulas también ya las sabes cuál es la semi desarrollada la desarrollada que a veces en algunos exámenes te la ponen y la lineal que me cae a mí muy mal ok esto estos alcanos cuando son radicales los vamos a encontrar así te acuerdas estos son los más comunes metil etil propil butil el propil son tres lineales pero si tú lo unes por en medio ya se llama isopropil era lo que decíamos que en ocasiones debes aprenderte lo porque hay algunos que que te los mencionan así algunos compuestos que te los mencionan así y que no te hagas burlas son nada más así estos cuatro los que te tienes que aprender sí y a final de cuentas nada más es este de tres y este es el de cuatro es el butil nada más depende de dónde lo vas a unir sí aquí por ejemplo también yo trato de relacionar siempre las cosas ter de tercero de tercia entonces decir está rodeada de tres o sea el butil como para que te lo aprendas y cuando lo veas así a decir es un ter butil no es un butil no es un ene butil es un ter butil por donde se está uniendo si acá en la hojita esta también te la voy a mandar acuérdate dice prefijo cuando está como sustituyente o radical nosotros lo hemos estado hablando como radical no sé el maestro cómo te lo maneja a la mejor él te lo pone como sustituyente radical entonces esto esto te va a servir para todos los grupos funcionales es importante que te lo aprendas verdad la nomenclatura y esto no nos vamos a detener porque porque esto es con la práctica alquenos qué es lo que tenemos que saber de alquenos doble ligadura aquí lo tenemos terminación eno cuando está como radical se le llama alquenil es decir por ejemplo si tú tienes un eteno pero está como radical sería etenil sí un propeno propenil aquí es lo que yo te he pedido que tú revises qué clase de ejemplos te está dando el maestro si está mezclando mucho todos los grupos si está haciendo nada más alquenos puros alquenos este cetonas puras cetonas a bueno no vamos a tener problemas pero si los está mezclando bueno pues entonces nos vamos a tener que aprender cómo se mencionan los grupos funcionales sí ok estos acuérdate alquenos y alquenos su característica es que son insaturados insaturados y obviamente el meteno o el metino no existe empezamos a partir de eteno propeno y aquí empezamos a numerar dónde se encuentra nuestro grupo funcional en este caso alquenos si uno buteno dos buten que tenemos que hacer siempre para nombrarlos ubicar nuestra cadena más larga te acuerdas ubicamos nuestra cadena más larga y eso nos va a dejar nuestros radicales más sencillos si tú escoges cadenas pequeñas te va a dar radicales largos que te va a ser complicado nombrar las cosas y luego van a estar mal entonces acuérdate que hicimos ejercicios de nombrarlos o escribirlos a partir del nombre sí octino triple nace insaturados aquí que va a pasar lo que tienes que machetearle alcano enlace sencillo alqueno enlace doble alquino enlace sencillo bueno esta hojita casi casi que te la vas a tener que aprender los cíclicos también en tus exámenes el maestro los está usando y quedamos que era lo mismo que alcanos alquenos alquinos nada más le ibas a agregar la palabra ciclo ciclo butano ciclo propano ciclo buteno según lo que te estén pidiendo verdad ciclo butano ciclo propano pues sería un triángulo ciclo buteno buteno pues es este mismo irá el de 4 ok igual las ramificaciones te los deben de dejar más sencillo cuando formas un ciclo te van a quedar tus ramificaciones radicales o sustituyentes no sé cómo le llame tu maestro sencillos los más comunes etil metil propil ciclo exán igual debes de mencionar dónde están tus dobles o tus triples ligaduras estamos de acuerdo recuerda cuando sean ramificaciones o eso debes ponerle la terminación y todo va separado con un guión todo va este separado solamente los números llevan comida acuérdate que se escribe en orden alfabético no en orden ni de tamaño ni como aparecen no alfabético primero este en orden alfabético aquí ciclo exadieno pero estos están acá en orden alfabético compuestos aromáticos acuérdate que aquí la clave va a ser el benceno un exeno con tres dobles ligaduras que lo vamos a encontrar así o lo vamos a encontrar con forma de círculo su característica son tres dobles enlaces y su fórmula molecular es carbono 6 hidrógeno 6 esto es machetearle lo demás tú ya lo sabes este se llama benceno y a partir de ahí buscas los radicales para ponerles el nombre aquí habíamos comentado que esto venía en tu libro esta manera de mencionarlos la posición 1 y 2 1 y 2 por ejemplo aquí sería 1 etil 2 metil benceno o hay quienes pondrían orto etil metil benceno esto depende de tu maestro si tu maestro está utilizando orto meta y para machetearle cuál es cuál mijo orto 1 2 meta 1 3 para 1 4 orto 1 2 meta 1 3 para 1 4 igual acuérdate escribirlos en orden alfabético si va primero la e de etil y después la m de metil si ok hicimos ejercicios de alcanos tengo más ejercicios ahorita te los mando yo creo que no es necesario que te ponga de puros alcanos o de puros alquenos te voy a mandar ejercicios de todos los demás que son un poquito más complicados ok vamos bien ok entonces hicimos ejercicios qué es lo que tenemos que hacer acuérdate siempre estuvimos diciendo primero grupo funcional segundo cadena más larga tercero identificar dónde está nuestro grupo funcional numerar nuestros carbonos de donde nuestro grupo funcional quede más cercano hacia el extremo sí y eso te va a dar los radicales más sencillos si tuvo cortas cadenas bueno pues te va a dar radicales a veces un poco más complicados y van a estar mal de acuerdo esto fue lo que hicimos este fue otro ejemplo este creo que te tocó hacerlo a ti solo igual buscar la cadena más larga cuando son grupos sencillos como alcanos como alquenos como alquinos hicimos ejercicios de alquenos y de alquinos la 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 fórmula puede estar toda chueca rulo pero eso no te debe de preocupar a final de cuentas tú vas a buscar la cadena más larga primero identificar el grupo funcional alcanos alquenos alquinos esos fueron los primeros que vimos porque con esos aprendemos pero tú ya tienes que haberte macheteado todo esto no sé por qué siento que los últimos los has de haber visto así medio de rápido porque ya no me mandaste los ejercicios ya no me mandaste la respuesta de los ejercicios de ácidos carboxílicos ni de ésteres entonces vuelve a ver los vídeos donde vemos eso como para que lo refuerces y entiendas cuál tiene prioridad y cómo los vas a nombrar si alcanos alquenos alquinos los halogenuros los que llevan halógenos cuáles son los halógenos yodo cloro bromo sí aquí los tenemos enlaces sencillos saturados nada más vas a poner el carbono en el que está sí alcohol es terminación ol metanol etanol propanol butanol nada más que ya cuando están más largos tienes que ponerme en qué carbono está tu grupo funcional sí aquí igual aquí lo pusimos si te fijas en esta tablita nosotros en la escuela siempre nos enseñan a ver alcanos alquenos alquinos pero aquí en esta tablita nosotros tiene prioridad alquenos sobre alquinos sí entonces si ves alguno no se va a llamar no va a terminar en o va a terminar no va a terminar y no va a terminar en o aquí está como lo llamarías alcoholes sí aquí tenemos aquí sería alcohol es tu radical con tu grupo o h sí terminación ol y también ya hasta el último vimos que cuando está como radical que hay otro grupo le vamos a llamar al o h hidroxi ahorita lo vamos a ver más adelante sí qué más vimos porque no podemos hacer vídeos muy largos porque luego te me haces bolas entonces a lo mejor terminamos con cetonas nada más y ya mañana vemos los otros más grandes aldeídos acuérdate aquí a partir de aquí tienes que machetear me le más porque porque si te fijas en cetonas aldeídos aldeídos es lleva mayor prioridad que cetonas empiezan a aparecerse tienen un doble enlace con el oxígeno lo que vienen siendo cetonas aldeídos aldeídos las amidas los ésteres y los ácidos carboxílicos y lo que lo diferencia son los radicales que tienen a un costado y que es la diferencia entre un grupo y otro entonces aldeídos siempre va a ser en él en un extremo con terminación de hidrógeno igual un ácido carboxílico terminación en un extremo o h sí aquí tenemos terminación al el grupo carbonilo siempre va al final no es necesario especificar la función y vamos a empezar a enumerar a partir de donde esté nuestro grupo funcional acuérdate que a veces como trampita no lo ponen en un extremo o no lo ponen en el otro extremo al final de cuentas son imágenes de espejos y hicimos ejercicios de cómo era escribir por ejemplo un aldeído butanal empieza siempre identificando y escribiendo primero tu grupo funcional con que está terminando al 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 aldeído entonces pones tu grupo funcional y después a partir de ahí cuentas cuántos carbonos tiene mañana el vídeo de mañana va a ser de puros ejercicios ahorita lo estamos haciendo así como para que lo retomes cetonas igual si te fijas doble enlace pero tenemos radical radical terminación ona y tenemos un grupo oxo o oxi también le llaman sí y quedamos que había dos maneras de nombrar la una nombrando cada radical que estaba junto al grupo oxi por ejemplo aquí metil propil cetona si etil metil cetona el detalle es que cuando tienes compuestos mucho más grandes esta nomenclatura se vuelve muy difícil y muy enredosa entonces nos vamos a la que ya conocemos contamos nuestro nuestra cadena más larga numeramos a partir de donde nuestro grupo funcional está más cercano a la orilla y señalamos donde está nuestro grupo funcional 2 pentanona si propanona 2 butanona ciclohexanona igual buscamos primero nuestro grupo funcional que grupo funcional es el que tenemos porque de eso depende nuestra terminación ok aquí no va a ser al que no porque esta doble ligadura no 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 aquí es cetona radical radical nuestro grupo funcional a a ya los ubique cetón entonces numeras acuérdate 4 6 dimetil porque tienes 2 si 3 porque en el 3 está tu grupo funcional octa no mira aquí está la hojita que nada nos busca esta tela habíamos hecho esta y esta que te estoy mostrando aquí es lo mismo si acá te le pone cómo se llaman cuando son radicales sí y aquí está aquí están los grupos que te digo que que nos faltan que son estos que tapamos que son éteres y amidas eso revisa si el maestro te los da o no te los da estos ejercicios si me los mandaste y ahí yo ya vi que ya estabas como un poco más seguro de cómo se nombraban de cómo los identificabas así acuérdate ubicar primero nuestro grupo funcional cadena más larga y numerar a partir de nuestro grupo funcional más cercano al extremo si hay grupos funcionales que van en el extremo como los aldeídos bueno entonces le vamos a parar aquí mándame las preguntas en concreto a ver madrina no le entiendo a esto o no entiendo este ejercicio o no entiendo esto porque con los últimos estos ejercicios yo noté que si le entendiste mañana te mando el vídeo de ácidos carboxílicos y vamos a hacer juntos los ejercicios que son los que te digo que tú ya no me mandaste contestados no sé si los hiciste no sé si son los que te costó trabajo pero entonces mañana los hacemos este a la par y me vas mandando preguntas en concreto o según lo que el maestro te esté poniendo en clases tú me dices me está poniendo esto vamos haciéndolo si acuérdate te voy a mandar esta hojita esto se supone que es tu tarea pero es algo muy sencillo no creas que te puse mucho te puse ejemplos de alcanos alquenos alquinos en sus usos sus principales usos aquí también rulo depende del maestro cómo lo está trabajando contigo por ejemplo es una manera muy general de alcanos uno de los principales representantes es el butano que es el gas lp el que está en los tanques de gas de las casas metano y etano esa combinación forma parte de lo que conocemos como gas natural que se utiliza obviamente para generar después estos en donde se usan mucho en la industria del petróleo en la fabricación de todo lo que viene siendo combustibles gasolina petróleo y sus derivados aquí te lo voy a mandar alquenos principal representante eteno también es conocido como etileno y forma un compuesto que es polietileno que viene siendo lo que son plásticos entonces todo lo que se refiere a plásticos va a estar relacionado con esto que se llama alqueno sí aquí te lo mando hay algunos que si debes de ser bien por ejemplo bien que son los ejemplos como más comunes aquí están los alcoholes sí el etanol es el que se usa para consumo sí para bebidas alcohólicas según yo esto es un tarro de cerveza verdad para que lo veas y el dos propanol o isopropanol también conocido como isopropanol es el que se usa más en como desinfectante y cuestiones médicas todos estos se pueden usar como disolventes o como antisépticos pero algunos irritan más que otros por eso es que escogen unos o que escogen otros el metanol a pesar de que es un buen disolvente y que también algunos lo utilizan como para industrias del alcohol este es el que nosotros en broma dices si tomas metanol en lugar de etanol te deja ciego este es el que luego usan para hacer bebidas clandestinas porque es más barato de conseguir y obviamente los efectos son mucho más rápidos y la gente se emborracha y no notan las diferencias bueno aquí te mando esta hojita para que leas en donde cetonas son muy oro olorosas su su aroma es muy característico entonces se utilizan mucho en la industria de los alimentos como para saborizantes artificiales para perfumes y por ende en cosmética son muy buenos disolventes y el ejemplo más común es la propanona que es el que usamos para pintarnos las uñas aquí te mando cada cosa si ha sido carboxílico uno de los principales representantes no creas que son las moléculas así algunas y obviamente el butano o por ejemplo aquí el butino si son sencillos pero por ejemplo estos pues ya son a veces combinados o son ácidos carboxílicos o amidas muy complejas sí pero por ejemplo aquí en el ácido carboxílico un ácido carboxílico es el ácido acetil salicílico mejor conocido como la aspirina entonces es el principal representante de estos no o el ácido acético que es el el vinagre de cocina sí te la mando léela repásale ahí todo depende de cómo se lo esté manejando al maestro dale una checadita a ácidos carboxílicos y amidas y a ésteres para hacer los ejercicios mañana no sé creo que me fui muy rápido no sé exactamente en qué tengas la duda en específico de los grupos funcionales no te pongo ejercicios porque porque mañana que hagamos ejercicios como este pues tienes que utilizar el conocimiento de lo que vienen siendo alcanos alquenos alquinos si es un grupo si es otro si es que entonces esto los usamos para ir aprendiendo poco a poco cosa que ya hiciste pero pues estos son los los ejercicios si mañana los resolvemos échale un vistazo dime en concreto en qué tienes dudas y te mando las fotos de los que faltan hecho bye bye